Muy bien, hola a todos, bienvenidos a esta segunda clase del curso de Elasticsearch. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre las operaciones CRUD. CRUD son las siglas en inglés de Create, Read, Update and Delete. Y es un patrón que nos va a permitir ejecutar operaciones de gestión sobre cualquier elemento. En este caso, lo que vamos a gestionar son documentos en Elasticsearch. Habíamos hablado, en esta actividad vamos a estar hablando sobre qué es Kibana Developer Tools y cómo funciona esta herramienta, cuáles son las facilidades que nos brinda para trabajar con Elasticsearch. Vamos a estar hablando un poco sobre teoría, sobre los verbos HTTP, qué cosas son. Vamos a estar hablando de los principales verbos que son más comúnmente usados. En este caso hablaremos del verbo POST, PUT, DELETE y GET. Y estaremos, a partir del uso de estos verbos, creando documentos en Elasticsearch. Veremos cómo leer un documento. Cuál es la estructura de un documento en Elasticsearch, más allá de los datos que nosotros guardamos y si este es un grupo de metadatos que debemos conocer. Vamos a estar ejecutando operaciones de actualización de estos documentos, o sea, hacer update sobre ese documento que hemos guardado previamente. Vamos a ver cómo eliminar un documento de Elasticsearch. Y vamos a ver un tip básico sobre compatibilidad con Elasticsearch legado, o sea, con versiones anteriores de Elasticsearch que han ido eliminando algunos conceptos básicos de Elasticsearch. Y veremos también esos detalles por si, en algún caso, tienen que usar alguna versión previa a la versión 7.6 que estamos usando ahora. Para que sepan que hay ciertos elementos que hay que tener en cuenta. El objetivo de la clase de hoy es, bueno, aplicar los verbos HTTP, estos verbos que nos permiten ejecutar operaciones en Elasticsearch, para el proceso de gestión de documentos en el motor de búsqueda. Cuando hablamos de gestión, nos referimos al proceso completo de crear, leer, eliminar y actualizar el documento. Vamos a recordar un poco lo que estuvimos viendo en la clase anterior. Bueno, primero, habíamos visto que Elasticsearch es un potente motor de búsqueda. Emplea el concepto de Elasticsearch invertido, que es una de sus principales fortalezas, junto con el concepto de Charging. Permite búsquedas libres y búsquedas estructuradas, lo que también es otra característica que la búsqueda estructurada, la hereda, digamos, de los motores SQL, soporta agregaciones y facetados, es un sistema que es escalable y distribuido. La escalabilidad, en gran medida, al tema de Charging, y, bueno, opera en un entorno distribuido, permitiendo tener varios nodos distribuidos, en varios lugares físicamente diferentes, pudiera ser, o en varias máquinas físicamente diferentes, y es capaz de gestionar todo este cluster que se forma ahí. Implementa el patrón Charging de escalabilidad, ahí vamos hablado previamente de él, permite gestionar grandes volúmenes de datos a partir de este esquema de distribución, y, bueno, desde Kibana podemos gestionar Elasticsearch, que habíamos visto que Kibana es una herramienta que tenía un panel de visualización, y que además nos permitiría la gestión de Elasticsearch. Elasticsearch, habíamos terminado la clase anterior con la instalación de Elasticsearch y Kibana, desde Docker. Por lo tanto, Elasticsearch es un sistema que está disponible en Docker, y lo habíamos instalado desde el Docker Hub. Si no vieron la clase anterior, les recomiendo la vean, para que vean este proceso de instalación, habíamos compartido incluso el archivo Docker Compose, para la instalación de ambas imágenes de Docker, de manera muy sencilla. Habíamos visto también los principales conceptos relacionados a Elasticsearch, que recordaré rápidamente, habíamos hablado que existe el concepto de cluster, que es una agrupación de nodos del mismo tipo. Habíamos hablado de los nodos, que digamos son las unidades físicas donde se almacenan, donde se encuentra instalado el Elasticsearch en sí, son instalaciones separadas. Si varios nodos tenían el mismo nombre, esto conforma a un cluster, y el nodo dentro tiene índices. El índice, como tal, es una agrupación de documentos, por ejemplo, el índice personas tendría una colección de documentos personas, y los índices pueden separarse en varios segmentos, que se llaman charting. Y los charting, los charting primarios, que son los elementos de lectura y escritura, que soportan lectura y escritura, pueden tener otros charting, que se llaman réplicas, que son de solo lectura, y básicamente funcionan como un mecanismo de respaldo de información. El charting primario y las réplicas, no deberían estar en el mismo nodo, porque no tiene mucho sentido. Debería estar en nodos separados. Estos eran básicamente los conceptos principales de Elasticsearch que estuvimos viendo en la clase pasada. ¿Hoy qué vamos a ver? Bueno, primero, como veíamos en el sumario, ¿qué es Kibana Developer Tool? Bueno, Kibana Developer Tool es un componente o funcionalidad de la herramienta Kibana, que ya instalamos en la clase anterior, que permite la ejecución de operaciones HTTP, sobre una fuente de datos, a la que está conectado el defecto Kibana. Kibana se conecta a una fuente de datos, en este caso elasticsearch, y Kibana Developer Tool lo que hace son ejecución de operaciones HTTP sobre este elasticsearch. En esencia, ¿qué cosa es Kibana Developer Tool? Es un cliente HTTP para realizar solicitudes HTTP sobre el elasticsearch. Recordarán, en la clase anterior estuvimos viendo también que el elasticsearch expone un API que permite su gestión, y por lo tanto, cualquier herramienta que soporte que tenga un cliente HTTP lo puede hacer. En esta ocasión estamos usando Kibana Developer Tool, pero puede ser otra herramienta como Insomia, como Postman, o cualquiera de los clientes HTTP REST que existen en el mercado, que son muchos y muy variados. Como habíamos hablado de que el elasticsearch está orientado a un API, esta API es un API REST, y por lo tanto las operaciones que se realizan sobre él son operaciones HTTP. Vamos a ver ahora qué cosa es un verbo HTTP. Bueno, un verbo HTTP es un método de petición que se emplea para indicar una acción a realizarse en un recurso determinado. Es decir, si nosotros tenemos una aplicación que expone un API HTTP, la forma de decirle a esa API qué es lo que tiene que hacer es a través de verbos HTTP. ¿Está bien? Si nosotros tenemos un recurso 1, y tenemos un recurso 2, y el recurso 2 expone un API, entonces el recurso 1 puede enviar un verbo, invocar una operación del recurso 2 a través de un verbo HTTP. Los más comunes, ¿cuáles son? Son los verbos POST, PUT, DELETE y GET. Existen otros verbos como PASH y otros PEOptions, pero son menos comunes en su uso. ¿Está bien? Aunque igual tienen importancia y para trabajar más profundo deberían ser analizados. Bueno, el verbo POST, ¿qué es lo que indica? Indica una solicitud de creación a un recurso. Es decir, si nosotros estamos invocando un API HTTP a través de un verbo POST, eso indica semánticamente que es para la creación de un recurso, y debemos enviar el recurso que queremos crear. Y quien recibe la petición debería entonces crear el recurso correspondiente. El verbo PUT indica una solicitud de actualización de un recurso. Si nosotros tenemos un recurso previamente creado, en este caso en el ACTIESH, por ejemplo, un documento, y nosotros queremos actualizar ese documento, cambiarle un dato, cambiar varios datos de ese documento, entonces lo que nosotros enviamos es un documento de reemplazo, indicando qué cosa, indicamos el identificador del documento que queremos cambiar, y le enviamos el documento de reemplazo. El verbo DELETE, como bien su nombre lo indica, es para eliminar un recurso, y el verbo GET es un verbo de los más comunes usados, y es una solicitud de representación de un recurso. Si nosotros queremos obtener un recurso, nosotros hacemos una solicitud GET, y le decimos qué recurso queremos obtener, y bueno, quien implementa la API, en este caso el ACTIESH, nos debería darle ese recurso representado hacia atrás, si nos debería devolver el recurso en sí. Estos son los principales verbos HTTP, y son los que estaremos viendo en el curso del ACTIESH, en esta clase de hoy. Básicamente, resumen, en un entorno ideal, y digo un entorno ideal, porque los verbos son operaciones semánticas, o sea, en el estándar dice que POST es para crear, GET es para leer, PUT es para actualizar, y DELETE es para eliminar, pero la forma en que lo implemente, quien implementa la API, define realmente las acciones que ellos hacen. En teoría, en un entorno ideal, siguiendo los estándares, POST para crear, GET para leer, PUT para actualizar, y DELETE para eliminar, y esto es lo que conforma el CRUD como tal. Básicamente, en el ACTIESH se respeta bastante este estándar, pero puede ser que en otras APIs, no se respete de esta manera. Por eso les digo, que en un entorno ideal, se debería cumplir que POST es para crear, GET para leer, PUT para actualizar, y DELETE para eliminar. Vamos a ver un caso de estudio, para entrar en la parte práctica de la clase, y a partir de este caso de estudio, entonces nosotros vamos a aprender, cómo ejecutar estas operaciones, sobre el ACTIESH. Supongamos, que tenemos una tienda en línea, que vende productos, y de cada producto, se conocen los siguientes datos, el nombre del producto, una descripción del producto, el precio del producto, la fecha de entrada a la tienda del producto, y la cantidad de producto que queda en la tienda. Básicamente, nombre, descripción, son de tipo cadena, precio, tipo flotante, es un float, o sea, porque puede ser un número con coma, la fecha, es un campo de tiempo, y la cantidad, es un tipo de datos entero. Recordarán, que habíamos visto también, en la primera clase, que el ACTIESH, es de tipo CHMALES, o sea, que no requiere un esquema, no preciso decirle, que el campo nombre es cadena, y que el campo precio, es flotante. Básicamente, el ACTIESH, tratará de hacer lo mejor que pueda, para inferir, que el número que yo le estoy dando, es un tipo, y entonces lo guardará, como un elemento de ese tipo, eso lo veremos ahora, en la clase. Aunque, ya, eh, habíamos anunciado, en la introducción del curso, o sea, en la presentación del curso, que pueden verla también, aquí en YouTube, los temas que vamos a tratar, que habíamos, que íbamos a impartir una clase, sobre mapping, de analizadores, en la que podemos definir, estrictamente, para un, para un, eh, elemento determinado, que tipo tiene que, esperar, como campo de entrada. Pero bueno, básicamente, vamos a ver las características, del ACTIESH, de, eh, que no requiere, un esquema, de datos. Vamos a suponer, vamos a representar, para este documento, que está acá, que habíamos visto, para este producto, un documento, típico. El campo nombre, que habíamos hablado de él, una cadena, por ejemplo, visibleta 20, campo de descripción, otra cadena, que puede ser, bien, vendo visibleta 20, de color azul. El precio, que puede ser 650, en este caso, lo pusimos, como un número entero, pero puede ser un número, con coma. La fecha, que está, en el formato date, y el campo, eh, cantidad, que es una cantidad entera. ¿Está bien? Vamos entonces, a ver, cómo vamos a poder nosotros, ejecutar operaciones, HTTP, con los verbos sobre elásticos, para poder ejecutar, las operaciones cruz. La operación POS, que es la B, recordarán, que es una operación, para crear, la estructura general, para crear, cuál sería, se pone el verbo POS, o se ejecuta, la operación, por el verbo POS, se indica, el índice, donde se va a guardar, ese documento, vamos a llamar, a nuestro índice productos, posteriormente, se pone, el lab doc, que significa, que vamos a guardar, en ese índice, un documento, esto es una palabra propia, de las CISERS, y se le pasa, el documento, que nosotros queremos representar, recordarán, cuando vimos, hace unos minutos atrás, POS, indica, a quien recibe la petición, que debe, crear un documento, que debe crear un recurso, en este caso, el recurso, lo especificamos, entre brackets, acá, y ponemos una descripción, para ese producto, el campo GET, al igual, hay que especificar, el índice, en el que estamos trabajando, under SCOBA DOC, siempre under SCOBA DOC, para decir, que es una operación, sobre los documentos, de ese índice, y le especificamos, el identificador, de ese producto, que nosotros queremos obtener, que haría el ASTIC, yo le digo, GET, productos, under SCOBA DOC, el lab 57, él va a ver, si hay un producto, con ID 57, y me lo va a ver, o sea, me va a representar, ese producto hacia atrás, lo vamos a ver en la práctica, el campo PUT, es de forma similar, recordarán, que a PUT, tengo que decirle, el elemento que quiera actualizar, y el documento de reemplazo, básicamente, así mismo, se especifica, en el ASTIC SEARCH, y el campo DELETE, básicamente, le digo que, sobre el índice de producto, me elimine, el documento con ID, tal, y le paso, un ID de documento, para que el ASTIC, haga la operación, de eliminación, eso lo vamos a ver ahora, en la práctica, ¿está bien? vamos entonces, antes de ver, a seguir viendo la presentación, yo tengo abierto acá el Kibana, recordarán, que en la clase anterior, ya vimos ya, repito, como ponerlo en operación, y aquí yo tengo el Kibana abierto, para verificar que está funcionando, le hago GET a UNDERCOA, y esto me ha dado ver, el estado del servidor de ASTIC SEARCH, como ven, el servidor de ASTIC SEARCH, está operativo, y de esta forma verificó, que está funcionando todo, antes de entrar en materia, le traigo, este documento, o sea, de este archivo, que se lo voy a dejar, en la descripción del producto, en la descripción de la clase, perdón, aquí está la documentación, de referencia de ASTIC SEARCH, vean, que aquí está, las operaciones, que se pueden realizar, sobre documentos, en ASTIC SEARCH, vean, que aquí está, la operación de indensación, la operación GET, la operación DELECT, y la operación DEDE, INDEX, es similar a POS, porque es decirle a ASTIC, mira, indensa tal cosa, recordarán, que ASTIC, con el tema de los índices, es invertido, el realizo operaciones de indexación, por lo tanto, la operación INDEX, en el ASTIC, se refiere a la operación, de crear, un documento, bien, vamos entonces, a crear nuestro primer documento, recordarán, de lo que vimos, en la teoría, hace un minuto, se le pasa, se le pasa el nombre del índice, se le indica, que voy a crear un documento, y se le pasa el cuerpo del documento, esto que está acá, es Kibana y Velopertool, pueden acceder a ellos, en DevTool, y vendrán a esta vista acá, está bien, una vez que tengan abierto Kibana, recuerden que Kibana, es por el puerto 5601, bueno, vamos entonces, a crear nuestro primer documento, pulsamos acá, y le decimos, crear, vean, Kaga, ejecutamos la operación, y aquí, el Active Search, nos dio una respuesta, que nos está diciendo, el Active Search, en esta respuesta, vamos a verlo acá, que lo tengo, para explicarlo mejor, que se ve un poco, un poco más prolijo acá, vean, aquí nos dijo, ejecuté la operación, sobre el índice productos, el tipo de operación, que me dio esto, fue un documento, donde les coba a Doc, recordarán, que, el tipo que habíamos puesto, era Underscova Doc, me está diciendo acá, que hay un identificador, este es el identificador, que el Active Search, creó para el documento, cuando nosotros, creamos un documento, en el Active Search, tenemos dos variantes, una, asignarle un identificador, de nosotros, o dos, dejar que el Active Search, asigne un identificador, por nosotros, es una buena práctica, dejar que el Active Search, asigne un identificador, por nosotros, aunque también, podemos hacerlo, aquí tenemos, otra etiqueta interesante, que es Underscova Version, que es Underscova Version, el Active Search, es un motor, de, de búsqueda, versionado, que significa, que si ese documento, nosotros después lo actualizamos, él va a incrementar, este número, en uno, y eso nos va a dar una medida, de cuantas veces, se ha modificado, un documento, dentro del Active Search, aquí nos da un resultado, que es derivo, digamos, un mensaje textual, que nos dice, significa que la operación, fue satisfactoria, y que el documento, fue creado, y acá, nos da otra información, este es el mismo documento, que lo es segmentado, en dos partes, para que se vea mejor, y quepa en la presentación, aquí nos dice, los charts que hay, o sea, la cantidad total, de charts que hay, la cantidad total, de charts que fueron afectados, que fue uno, porque recuerden, que solamente se indensa, en uno de los charts, si hay dos, en el primario, aquí nos indica, estos datos que están acá, son datos más avanzados, que son, unas características nuevas, que tiene el ASTIC Search, para los mecanismos, de concurrencia optimista, recuerden que el ASTIC Search, funciona de manera distribuida, y para evitar, que una versión vieja, de un documento, sobreescribe una versión nueva, ellos utilizan, secuencia de números, para el tema, de la concurrencia eventual, no vamos, de la concurrencia optimista, perdón, no vamos a, caer en detalles, en estos campos acá, puesto que son, cuestiones un poco más avanzadas, pero bueno, como son parte, de las respuestas del ASTIC, lo teníamos, que hablar, en este curso que está acá, bueno, ya tenemos el documento creado, y nos devolvió, este índice que está acá, vamos, a obtener este ID, para entonces, probar una operación de búsqueda, vamos ahora, a obtener un documento, recuerden obtener, a obtener la representación del documento, traerlo, y se basa en el ID, vamos a pegar este ID, que nos dio acá, el ASTIC Search, y vamos a decirle, a ejecutar la operación Get, y a decirle, mira, del índice de producto, dame el documento que tiene este ID, recordarán que fue el documento que acabamos de crear ahora mismo, le damos para acá, y como se puede ver, nos devuelve un documento, aquí, igual, de igual forma, vamos a tenerlo acá, obtener el documento, como respuesta que nos da, nos da primero, el índice donde está ese documento, que nosotros tuvimos, el tipo, el identificador del documento, que nosotros fuimos a buscar, la versión, de ese documento, es la primera versión, los datos estos, de la concurrencia, que nos vamos a ahondar en ellos, found true, significa que ese documento, fue obtenido, y nos da, el campo underscore source, cuando nosotros, ejecutamos operaciones, y guardamos documentos, en el active search, normalmente se guardan, internamente, bajo un tag, que se llama, underscore source, que esa es la fuente original, o sea, el documento original, que nosotros guardamos, en el active search, y básicamente, acá está el documento, que hemos guardado, vamos a verlo acá, vean, underscore source, y está el documento original, que nosotros hemos guardado, en, en el active search, básicamente, vamos a pasar, una prevista rápida, vamos a quitar esta de aquí, vamos a poner un 8, y vamos a darle a tener otra vez, vean, que cambió la respuesta, ¿por qué? porque ese ID no existe, y como no existe, el found fue falso, simplemente nos dice, mira, estuve buscando un producto, este ID, pero no lo encontré, y por lo tanto, es una muestra, de, que el active search, responde acordemente, si no está el documento, no entrega nada, y le dice, mira, encontrado fue falso, y básicamente, así funciona, vamos ahora, a hacer una búsqueda, que nos obtenga, todos los documentos, que hay en el índice de productos, esto es una búsqueda, un poco más avanzada, que vamos a ver en clase, más, en clase más adelante, pero básicamente, sigue haciendo un método, get productos, y que se llama, under hold search, under hold search, indica el active search, que vamos a hacer una búsqueda, ¿está bien? y por lo tanto, vamos a hacer una búsqueda, sobre productos, básicamente, aquí nos da una respuesta, un poco más amplia, ¿por qué? porque estoy haciendo, una búsqueda múltiple, aquí estoy haciendo, una búsqueda por ID, y aquí estoy diciendo, mira, dame todo lo que hay, ¿está bien? y como lo estoy diciendo, dame todo, las respuestas un poco diferentes, ¿qué nos está diciendo acá, el active search? nos está diciendo, que la búsqueda, tomó 3 milisegundos, el tiempo de procesamiento, de esa búsqueda, es muy rápido, aunque ahora en realidad, no hay muchos campos, indica que no hay un timeout, especificado, que no dio timeout a la operación, o sea, que fue satisfactoria, aquí indica un poco, sobre los chats, que fue ejecutada la operación, aquí indica los hits, los hits, ¿qué cosas son? son los resultados que hay, dice que el total de hits, fueron dos, eso es porque hay dos documentos, que se recuperaron, en realidad, había otro de más, porque lo había grabado previamente, antes de la clase, antes de grabar la clase, ¿no? aquí, es un mecanismo de relevancia, max score es 1.0, la relevancia, la vamos a estudiar más adelante, en detalle, cada documento del active search, tiene una relevancia, y esa relevancia, se da en base, al criterio de búsqueda, que nosotros estemos buscando, en este momento, como le dijimos, mira, buscámoslo todo, todos los documentos, tienen relevancia 1, por lo tanto, todos son iguales, porque no estoy especificando, un criterio de búsqueda, sobre eso, abundaremos en próximas clases, nos vamos a detener, y después nos da, un arreglo, de hits, donde los hits, son todos los resultados, que estamos obteniendo, vean el primer documento, y vean el segundo documento, y dentro de cada documento, está una descripción, muy similar, a la que vimos, hace un momento, ¿está bien? vamos a probar, crear otro documento, recordarán, que aquí hay, dos resultados, vamos a probar, crear otro más, creamos otro más, creado, y vamos a probar ahora, match all, y ahora vean, que nos dice, que el total de hits, es 3, si queramos otro más, el total de hits, ahora, va a ser 4, y así básicamente, van a estar los 4 documentos, 1, 2, 3, y el cuarto documento, ¿está bien? y así, esta búsqueda, que es una búsqueda, completa, nos va a dar, la obtención de todos los documentos, esto puede variar, y lo podemos, probar, en distintos, en distintos formatos, las búsquedas, para búsquedas, solo tenemos una clase, que es la principal potencia, de las T-Sers, bien, vamos a probar ahora, la operación de actualización, de un documento, recuerden que para actualizar, se usa el verbo put, y debemos pasarle, junto a put, el identificador del documento, que queremos actualizar, y el nuevo documento, de reemplazo, vamos a tomar, un ID, de un documento, cualquiera de estos, que está acá, vamos a tomar, este mismo que está acá, para que sea un ID válido, lo cambiamos a pagar, y ahora le estamos diciendo, que vamos a cambiar, este documento, que tiene este ID, recuerden este ID, porque ahora vamos a cambiar el documento, vamos a decirle ahora, que es una bicicleta 28, y vamos, vendo bicicleta 28, de color roja, y ahora vamos, a pegarle, y aquí, que nos va como resultado, nos dice, mira, se ejecutó una operación, sobre el índice de producto, sobre este ID, que es este mismo ID, que está acá, y el resultado fue, updated, vean, que anteriormente el resultado, era created, ahora el resultado es updated, lo que significa, que efectivamente, se hizo un proceso, de actualización, ahora vamos a cambiar, y vamos a buscar, vamos a tomar este ID, vamos a ejecutar, el get nuevamente, ahora sobre ese ID, y vamos a ver, si realmente cambió, recuerden que ahora, tiene que decir, bicicleta 28, le damos acá, y vean, se encontró este ID, y ahora el nombre, es bicicleta 28, vamos a hacer otro cambio, para estar seguro, vamos a ponerle aquí ahora, bicicleta, 90, puedo poner un solo ejemplo, vamos a poner aquí ahora, 1, 2, 3, cualquier cosa, y vamos a darle, volver a actualizar, volvimos a actualizar, y ahora vamos aquí, a obtener nuevamente, el documento, vean que dice, bicicleta 90, y bicicleta 123, estos son los datos, que cambiamos el documento, vean un detalle interesante ahora, si se fijan, $Version, ha cambiado, y ahora tiene valor 3, eso significa, que el valor, que el documento original, que nosotros hemos insertado, después de insertarlo, se ha modificado dos veces, por lo tanto, su versión ha sido cambiada, recuerden, empezó bicicleta 20, después le pusimos bicicleta 28, y ahora le estamos poniendo bicicleta 90, y de esta forma, se ejecuta una operación de actualización, sobre un documento en el Articers, utilizando, se especifica el índice, el documento, y el ID, y bueno, el documento de reemplazo, vamos a probar ahora, perdón, vamos a probar ahora, la audición de eliminar, copiamos este ID, para trabajar con ese mismo ID, y vamos a eliminar, un ese índice, ejecutamos, y aquí nos dice, esta información, ejecutamos una operación, sobre productos, sobre este índice, y el resultado fue delete, y vean, que el campo adicionado, subió también, por lo tanto, esto es un borrado lógico, nosotros, aunque mandamos a hacer un borrado físico, dijimos, elimínalo, el Articers, lo marca como un borrado lógico, y cuando el Articers, entienda, él no nos va a entregar mal el resultado, pero cuando él entienda, lo va a eliminar físicamente, aunque ya no nos va a entregar el resultado, como les sigo diciendo, para verificar, que este documento ya no está, vamos a ir a obtener nuevamente, y le vamos a decirle, obtener, y vean, que ahora nos dice, este documento, fue un falso, o sea, ya no está ese documento, y de esta forma, con la operación Delete, el Breedbo Delete, y especificando la ID, de forma muy sencilla, podemos eliminar documentos, ¿está bien? Ahora, nosotros también podemos eliminar todo un índice, si nosotros recordarán, si recordarán, cuando hacemos la búsqueda de esta acá, aún nos quedan elementos, ¿está bien? vean, vean que nos dice que hay tres, recuerden que eliminamos uno, y nos dice que hay tres elementos, en el índice productos, ahora, nosotros podemos eliminar, un índice completo, esto que hacen, me va a eliminar, todos los documentos, que están en el índice, y el índice en sí, se elimina toda la colección completa, vamos a probarlo, ante eso, quiero enseñarles una utilidad, muy práctica, que nos permite listar los índices, que nosotros tenemos en el ActiveSearch, vamos, antes de eliminarlo, vamos a listarlos, vamos a darle acá, y vean que nos sale, un listado acá, vamos a poner esto acá, para que se ponga un poco más claro, vean, que aquí nos dice, los índices que hay, esto de los colores, yellow, green, y red, son cosas del ActiveSearch, que indica el estado del cluster del ActiveSearch, en este caso, nosotros tenemos, un cluster, que está conformado, por un único nodo, que es una imagen docker, y hay algunos índices, que están en color verde, y otros que están en color amarillo, esto significa el estado del cluster, no vamos a detallar en esto ahora, pero básicamente, un cluster, para que tenga una buena salud, y un índice, para que tenga una buena salud, debe estar en estado verde, eso significa, que todos los charts, y las réplicas, están en sintonía, y que están funcionando correctamente, si el cluster está en estado amarillo, significa que hay chart primario, pero que las operaciones de réplicas, no se están realizando, ¿por qué? porque básicamente, debería haber, otro nodo, si existen réplicas, para tener separada, la información de las réplicas, en otro nodo diferente, ¿está bien? por eso está algunos en estado verde, significa que chart y réplicas, existen correctamente, o que no existen réplicas, en este caso, ¿qué pasa? Kibana, que ya se hace paso, por eso aparecen los índices, estos de Kibana acá, antes de entrar a replicar, Kibana guarda los documentos, dentro de Elasticsearch, y por lo tanto, crea índices, para su operación, dentro del propio Elasticsearch, o sea, la base de datos, de Kibana, es Elasticsearch, en sí, entonces guarda algunas cosas, persiste algunas cosas, de su trabajo ahí, por eso es que se visualizan, algunos índices que dicen, punto Kibana taskmaner, si se fijan, este punto acá, significa que ese índice es invisible, lo que hay, algunos visores, de Elasticsearch, que no van a mostrar, ese índice en los resultados, porque es un índice invisible, igual que en Linux, cuando le ponemos un punto delante, a un archivo, a una carpeta, se oculta en el sistema de archivo, igual en Elasticsearch, podemos ponerle un punto delante, a un índice, para que no se vea, de manera general, ¿está bien? Bueno, vean que aquí está el índice de productos, que es lo que queríamos, y nos está diciendo, que este índice, tiene un identificador de índice, y que tiene algún tipo de información, el tamaño del índice, 34 kilobytes, la cantidad de documentos del índice, que es 3, y alguna que otra información, que sale relativa a ese índice, y que la podemos consultar ahí, este nos está diciendo, que el índice es amarillo, para terminar de explicarlo, del amarillo, rojo, verde, amarillo, verde, ¿qué significa? que un índice, de Elasticsearch, está correctamente, ¿significa esto? que esté correctamente, ¿qué significa? que los charts, y las réplicas, o sea, el chart primario, y las réplicas, están correctamente sincronizados, para que esto pase, tiene que haber, tiene que ser, los siguientes escenarios, bien, el índice tiene, un solo chart primario, y no tiene réplica, o bien, si tiene réplica, la réplica está en un nodo diferente, ahora, ¿qué pasa si está en amarillo? significa, que el nodo, que el índice, perdón, que el índice tiene, varias réplicas, o al menos, una réplica, y que esa réplica, no está en un nodo diferente, y por lo tanto, no se está replicando, la información, como se le especificó, en el índice, ¿esto qué pasa? lo que nos está pasando, ahora que nosotros, es que tenemos, un solo nodo, que es un único, y como no tenemos, una réplica, el índice, de productos, le está diciendo, que tiene que tener, como mínimo, una réplica, y por eso, está en estado amarillo, y cuando está en estado rojo, significa, que hay un fallo general, y que el cluster, no está funcionando correctamente, por lo tanto, puede ser, cada enchar primario, que no esté funcionando, correctamente, esto de los índices, amarillo, rojo y verde, son temas, un poco más avanzados, más relacionados, con la administración, de lasting sync, que no vamos a tocar acá, bueno, como verán, aquí está el índice de productos, vamos a probar ahora, eliminar este índice de productos, completamente, recordarán que les había dicho, que con delete, y indicando, slash producto, slash índice, podemos eliminar un índice completo, vamos a eliminarlo, aquí nos dice, que esto es de conocimiento, y que, de operación verdadera, vamos a listar los índices nuevamente, a ver si los tenemos, vean, volvemos a listar los índices, y el índice de productos, no estará, lo que significa, que el índice de productos, se ha sido eliminado, vamos a probar, rápido, obtener, todos los documentos, del producto, nuevamente, vean, que nos dice, un error, porque estamos tratando, de acceder, a un índice, que es producto, que no existe, y dice, el error, index, no fun, es hecho, básicamente, no existe el índice, y por lo tanto, no hay nada, de donde obtener el resultado, eso es básicamente, las operaciones, de crear, eliminar, y, de crear, eliminar, y actualizar, documentos, en elástic search, básicamente, al terminar esta clase, podemos concluir, primero, que elástic search, expone todas sus operaciones, mediante un API HTTP, y por lo tanto, con un cliente REST, o con un cliente HTTP, nosotros podemos, llamar, e invocar operaciones, en elástic search, en este caso, lo hicimos a través de Kibana, y su herramienta, Kibana y el OpenTool, pero podemos hacerlo también, a través de cualquier otro cliente, como Fonjuang, o Insomia, o cualquier otro cliente, que exista, en el mercado, bueno, es posible, aplicar operaciones CRUD, normalmente, como sigue el estándar, se usa POST, para crear, PUT, para actualizar, DELETE, para eliminar, y GET, para obtener información, un documento, en elástic search, tiene un grupo de metadatos asociados, que fueron, estos datos que vimos, del index, del type, del version, y demás, que son, metadatos asociados al documento, y existe también, el campo source, que es el documento en sí, bueno, y el versionado en documentos, permite conocer, las veces que ha sido actualizado, un documento, esto es una característica importante, y que es muy útil, a la hora de trabajar, con el active search, porque nos da un tipo de auditoría, nos permite saber, cuantas veces ha cambiado, ese documento en el tiempo, bueno, hasta aquí la clase de hoy, espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido, que aprendan a hacer operaciones CRUD, sobre el active search, si les ha gustado, denle me gusta, si no les ha gustado, denle no me gusta, y suscríbanse al canal, para recibir, actualizaciones de este curso, y otros que estaremos publicando, muchas gracias a todos, tengan buen día, y suscríbete, hasta aquí, y suscríbete, Gracias por ver el video.